Fue como hechizo lo que pasó Un amor veló mi corazón No pude ponerle condición Pero si acaso no soy igual No piense en mal Fue como magia Su suavidad Y logro borrar mi soledad Ya no me pude resistir Pero en verdad que me cautivo Su forma de ser Si fue hechizo o no fue hechizo Eso que me importa ya Pues mis ojos son sus ojos Y mi ser solo su ser Si fue hechizo o no fue hechizo Ya no me preocupo más Soy feliz entre sus brazos Eso es una realidad Fue como magia Su suavidad Su suavidad Él logró borrar mi soledad Ya no me pude resistir Pero en verdad que me cautivo Su forma de ser Si fue hechizo o no fue hechizo Eso que me importa ya Pues mis ojos son sus ojos Y mi ser solo su ser Si fue hechizo o no fue hechizo Ya no me preocupo más Soy feliz entre sus brazos Eso es una realidad Si fue hechizo o no fue hechizo Ya no me preocupo más Soy feliz entre sus brazos Eso es una realidad Si fue hechizo o no fue hechizo Eso que me importa ya Pues mis ojos son sus ojos Y mi ser solo su ser